Muy buenas a todos y a todos un nuevo vídeo para el canal de chicos, a otro vídeo más de Roblox Y hoy chicos os traigo otro vídeo, hoy os traigo otro vídeo más de Leghand, ¿vale? Hoy traemos el segundo huevo de Leghand, hoy nos encontramos en My Droplets, ¿vale? Igualmente lo tendréis en el título de cómo se llama este juego, ¿vale? Y hoy vamos a conseguir el Droplet, ¿vale? My Droplet, que es el huevo que vamos a conseguir en este juego, ¿vale? Básicamente chicos, si es la primera que entráis, os va a pedir que adoptéis una mascota, ¿vale? Y una vez adoptéis la mascota, directamente os va a llevar aquí, ¿vale? Con básicamente, que te dice que tienes que buscar 6 flores, ¿vale chicos? Así que vamos a buscar 6 flores, así rápido, 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 ¿vale? Seguramente os lo pongáis en cámara rápida para que no tarde mucho Como siempre os digo chicos, que si os gusta este tipo de vídeos podéis apoyarlo con un buen like Si os cuido el canal si no estáis bien en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que los comentéis, me podéis decir que os ha parecido este vídeo o que otro vídeo os queréis que os traiga Eh, chicos, vamos a darle mucha caña, ¿vale? Como os digo, vamos a ir con el Droplet, ¿vale? Con el Droplet, si no os sale lo que es la misión esta, cuando pilláis la mascota, ¿vale? Tenéis que darle aquí, ¿vale? A Event, ¿vale? Y una vez pues lo hacéis, pues ya está, le dais a OK Y así que vamos a darle mucha caña, ¿vale? Vamos a ir hacia lo que va a ser las flores, ¿vale? Cámara rápida y voy directo hacia las flores, chicos ¡Gracias! 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 Para ver el Retro, yo estoy en cuenta muy cerca de las автомобilas Estábamos con los dos, pero una vez más duro haré Fue Pueden ahí, ya luego, nos vemos Lo que nos vemos No, no 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 bien chicos una vez tenemos todas lo que nacer todas las flores vale en teoría me tendrían que estar dando este huevo vale como estáis viendo pues ya lo tendría vale y nos tenemos que ir aquí al avatar en teoría vale y tendré que salirme por aquí aquí está vale chicos aquí está mi drop lobo vale o my drop leg vale vamos a ver cómo me quedaba vamos a ver cómo queda en el avatar porque siempre es interesante verlo espero que os haya gustado chicos como os digo suscribiros al canal vale si no lo estáis para que yo os traiga todos los huevos y apoyarlo con un buen like vale si veo que os gusta esta serie obviamente yo la sigo vale pues este sería el huevo vale este drop leg vale o el drop lobo y como digo chicos espero que os haya gustado y si es así pues dale a like suscribiros y abajo en la descripción tenemos ya así adiós